buenos días a todos bueno pues aquí estamos un día más otra vez mar planchado aunque está soplando un viento de la hostia viene viene una semana bastante dura en tema de viento pero bueno vamos a tener que acompañar como podamos el mar está muy planchado así que es un malo para buscar lo que vengo buscando me traigo el equipo de rock así que bueno vengo buscando espáridos ya sean nobladas ya sean salguitos aunque bueno aquí puedo entrar un poco de todo me han entrado pequeños del toncete han entrado ser violistas no pueden dar muchísimos muchísimas especies así que nada traigo la acción hasta 10 gramos ya sabéis que todavía sigo probándola y nada vamos a probar por aquí probaré un poquito también con jigs de 10 gramos porque hace mucho viento y la verdad que está bastante complicada la cosa así que nada vamos a empezar a ver qué pasa hoy así que nada vamos a a pescar bueno vamos a empezar por aquí para poner pintar para empezar ya que aquí hay un poquito de profundidad yo creo que habrá 34 metros y vamos a ver qué pasa tiene muy buena pinta al día me he puesto en un sitio donde pega de espalda se lanza muy bien y a ver qué pasa está muy tranquilo el agua eso sí tenemos un día nublado queremos a ver qué pasa estoy viendo muchas sobladitas por aquí hago un salguito lo que es demasiado tranquilo está el primer pez y tiene pinta doblada por como ha pegado tiene pinta dobladita exactamente en una no una bladita bueno pues primera bladita mira qué chula ahí se va el agua ahí se va bueno vamos a seguir empezamos bien estoy un poco incómodo pescando la verdad una vaquita madre mía en caída en caída pero otra vez más una vaquita una vaquita otra vaquita pues otra vaquita esto es lo que hay de momento otra vaca otra vaca otra vaca otra vaca y encima mini otra mini vaquita bueno llevamos aquí dos horitas ya de momento pues tres vacas y una oblada nada más llegar está el día duro como os he dicho al empezar por el tema de del mar está el mar muy calma y la verdad que hay hay peces porque lo veo pero están bastante están bastante difíciles de engañar pero bueno estoy ahora probando con jigs me siguen sarguitos y tal muy pequeñitos no o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay como dos o tres vacas intentando coger el jeep Que ya la ha cogido una ¡Ah no! ¡Una doncellita! ¡Una doncellita! Una doncellita, se estaban aquí peleando Bueno, me ha salido el agua Bueno, una doncellita Se estaban peleando aquí abajo Había un sargo Salgo, doncellas Estaban aquí, mira, ya ha vuelto a subir la vaca otra vez Ahí está Otra doncellita Otra doncellita Hostia, que bien embocada Increíble Mirad que chulada de pez Qué bonita es Al agua Están embocándola así perfectamente Ahí está Ahí está la vaquita Ahí está la otra vaquita No tira nada Que no tiran nada Y es mini además ¡Uuuh! Vaya vaca Vaya vaca Mirad que vaquita más pequeña Ahí ha salido el agua ya Menudo día de vacas Bueno, pues Estamos al siguiente día Vamos a probar otra vez un poquito de rock Ahora vamos a probar una playita No tengo muchas esperanzas La verdad es una de las únicas zonas que puedo ir Ya que está soplando mucho viento por cualquier parte de la isla La verdad Y ahí pega de espaldas Y yo creo que estará tranquilito el agua Vamos a intentar a ver si sacamos algún sargo Lo que entre Pero la verdad es que no tengo mucha fe Está complicadita la pesca Pero bueno Que no sea por intentarlo Si pesco o no pesco Me da igual Creo que este vídeo lo voy a subir Porque creo que es bastante interesante para el canal Ya que muchos me decís que saco peces siempre Y eso no es así Hay muchas horas detrás de los vídeos Y nada Quiero que veáis lo que es un día normal aquí en Ibiza O dos días normales Porque bueno Ayer tuve la suerte de que todavía saco un par de vacas Y oblada Y alguna doncella Pero ya te digo yo que está bastante complicado Así que nada Vamos a probar a ver qué pasa hoy A ver si quiere salir algo Y a ver si tenemos suerte Vamos al lío Acabo de llegar a la playa Y creo que acabo de ver un palometón comiendo ya Creo que acabo de ver un palometón comiendo ya Y acabo de llegar No, es que la buena lisa creo Mierda Son lisas Eran lisas Eran banca de lisas Son lisas bastante grandes Son lisas bastante grandes A ver si hubiera alguna lubina ¿Sabes? Ahí en medio La verdad es que tiene muy buena pinta Voy a poner otra vez el puga Llevo ya casi toda la playa hecha He probado de todo Y ni un signo de actividad Aparte de esas De esas lisas que hay allá abajo No hay absolutamente nada Muy tranquilo Muy nublado Está complicada la pesca La verdad Bueno, vamos a ver si hubiera una bueno pues llevo aquí ya dos o tres horas lanzando me estoy toda la playa y nada de nada pero bueno como os he dicho antes esto seguramente lo suba porque creo que es bastante interesante que haya un vídeo así en el canal ahora estoy con un popper ya de última opción porque ya he probado todo probado jigs he probado antes hundidos he probado minos he probado buenos chicos de todos los pesos vinilos pasante de superficie probado ya de todo y cuando no hay no hay esto es lo que hay esto es un día de pesca normal aquí en mi isla así que nada creo que ya cogeré y me iré para abajo ya me iré para casa y bueno pues hasta aquí el día de hoy como os he dicho antes sí o sí lo iba a subir pescara o no pescara creo que es bastante interesante subir este vídeo ya que muchos de vosotros me decís que siempre que voy a pescar pesco y eso no es así hay muchas horas detrás detrás de un vídeo y quería bueno quería enseñaros lo como es la pesca aquí en la isla tienes que ir muchos días para sacar peces y no es nada fácil sí que es verdad que esta es una época que ahora mismo hay mucha servió la mucha corretita y se hace un poco más fácil la pesca entre comillas pero no es nada fácil dentro de poco ya entra el frío empezamos ya los peces empiezan a apagar empieza la cosa a estar más difícil y es lo que hay lo bueno es que bueno entrarán peces un pelín más grande será más difícil pero traerá un pelín más grande así que será época de la short jigging ayer pues estuve tres horitas son más o menos pescando ahí en una zona un poco más profunda buscando dentro buscando ser violita o intentándolo buscando páridos pero nada de nada salieron simplemente esa oblada a un par de vacas y doncellas y hoy bombas de lo mismo me he recorrido toda la playa probando de todo y no es bueno al principio esas lisas que pensaba que era ataque de palómetro pero no eran lisas que había muchísimas ahí he robado una sin querer pero bueno se ha soltado menos mal porque eran bastante grandes y no quería no quería perder el señuelo así que nada esto es lo que hay lo subiré igualmente y para que veáis como es la pesca así que si os ha gustado el vídeo acordaos de darle aquí suscribiros y nos vemos en el próximo blog